Un abrazo por todos ustedes Y ante todo, agradecido por la confianza Somos los dulces apasionados Y con la mejor cámara de para producciones En toda Bolivia Simplemente Carmen Y los dulces apasionados Sajor Chicas, chicas Así se va, así se goza ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Y ya se marchó ¡Y ya se marchó! ¡Llegó para mí! ¡Llegó para mí! ¡Otro amor vendrá! ¡Otro amor vendrá! ¡Llegó para mí! 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 Otra moneda, otra moneda Me duele para mí, me duele para mí Vamos, familia Flores La linda gente de su canada A viva, viva eso, que viva la agonía Y eso fue, y eso fue, esa pasura, y eso fue Se marchó, se marchó, esa pasura, se marchó Ya no quiero verlo más, ya no quiero verte más Ya no quiero verlo más, ya no quiero verte más Ya no quiero verlo más, ya no quiero verte más Ya no quiero verlo más, ya no quiero verte más Muévete, muévete, muévete No ponte No vayas son hermosas Así, así Chorita, barad kilo Vaya chavita, la chavita Vaya chavita, la chavita Chiquita, bovita Muévete Si se marchó con otro amor que se vaya a donde Ahora salí cariño, salí un poquito que saldrá Ahora salí cariño, salí un poquito que saldrá Vamos cantando, si se marchó con otro amor que se vaya a la Si se marchó con otro amor que se vaya a la Ahora salí cariño, salí un poquito que saldrá Ahora salí cariño, salí un poquito que saldrá Si se marchó con otro amor que se vaya a la Si se marchó con otro amor que se vaya a la Amorosa y cariño, salí un poquito que saldrá Amorosa y cariño, salí un poquito que saldrá Si se marchó con otro amor que se vaya a la Ahora salí cariño, salí un poquito que saldrá Amorosa y 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 cariño, salí un poquito que saldrá Y una vueltecita, y otra vueltecita, y una vueltecita, y otra vueltecita Una vueltecita, y otra vueltecita Así se ve, así se goza Sabor, sabor, sabor así con cerveza Eso sí Muévete, muévete, sí, sí, sí Ay, ay, ay Hoy vamos para los amigos de RMIS Producciones Para Ivancito Rodríguez Cuánto quieren su regalito Tenemos los discos de Simplemente Carmen Antecito Salud